El arte callejero ha sido visto como una nueva apreciación en años recientes, y cuando se hace bien, puede variar de hermoso a francamente hilarante. Desde asombrosas obras de arte, hasta pequeños pero astutos cambios urbanos. Aquí están algunos artes de graffiti que te harán sonreír. El pobre Bob Esponja claramente no aprendió las reglas de seguridad básicas antes de cruzar la calle durante su vida de corta duración en la Tierra. Aquí está su lugar de descanso final. El tonto amarillo favorito de todos, reducido a una salpicadura de color brillante. Este arte es tan intrínseco que es una lástima que el efecto quedará perdido cuando la naturaleza toma posesión y la rama de la vida real ya no encaja perfectamente con su contraparte pintada. Alexei Menchikov ciertamente estaba comprometido a hacer este trabajo, y al menos hay una foto que lo prueba. Imagina estar caminando y encontrarte con este pequeño chico amablemente limpiando las hojas de otoño fuera de tu camino. David Sin es un artista 3D quien ilustra su reconocible pequeño alien verde haciendo todo tipo de travesuras alrededor de la ciudad e indudablemente iluminando el día de cualquiera que se lo encuentre. Se necesita un ojo agudo para cambiar algo totalmente ordinario en una fantástica pieza de arte, y este volardo definitivamente ha sido transformado para algo mejor. No es todos los días que ves una vaca siendo secuestrada por un ovni, así que seguramente vale la pena pararse en la calle a apreciar este cómico arte callejero. Seguro, no hay una pintura real involucrada en este arte callejero, pero eso no lo hace menos brillante. Todo lo que el artista necesitaba para este aterradoramente realista dibujo de cocodrilo era una van sucia y sus propios dedos. Estoy seguro de que el dueño estaba encantado también. Mucho mejor que... ¡Límpiame! Esta barrera de estacionamiento ahora luce como algo de una caricatura gracias a un inteligente artista callejero. Todo lo que se necesita es unos cuantos destellos de pintura de color brillante para transformar este simple tubo metálico en un grifo mágico. Mira este viejo tubo, el cual también está arrojando un arco iris brillante en la calle gracias a algunas serias habilidades de tejido. ¿Quién sabría que las soluciones creativas para un paisaje citadino aburrido podrían ser tan simples? Vemos señales familiares alrededor de nosotros cada día, pero ¿te darías cuenta si algo se viera ligeramente diferente? Mira esta señal de Baby Changing Station, la cual ha sido tomada un poco demasiado literalmente al reimaginarla como un dispositivo para transformar bebés en gatos. Siendo honestos, estoy totalmente de acuerdo con esta. Añadiendo un poco de carácter, un ambiente urbano no requiere una transformación a fin escala. Solo mira estas cajas de circuito, las cuales han sido llevadas a la vida con expresiones caricaturescas. No estoy seguro si las botellas se agregaron para efectos luego o si son la razón por la que el tipo en la izquierda terminó en un estado tan arrepentido en primer lugar. El contexto lo es todo, y quien sea que hizo este arte callejero, definitivamente ayudó a poner esta escena en perspectiva. Un edificio quemado ha sido traído de vuelta a la vida con una pequeña visión única. Un dragón rojo de la natura, que claramente causó las llamas con un poderoso soplido. Nadie sabe realmente lo que son estos patrones en paredes de concreto, además de un poco de decoración. Pero un genio creativo no sabe un papel, llevó las cosas al siguiente nivel, al transformarlo en un apetitoso helado suave. Incluso añadieron una sombra detrás del cono, para realmente engañar a esas papilas gustativas. Al inicio parece que no hay nada tan excepcional sobre esta estatua, de un propio sembrador de granos en Lituania. Pero echa otro vistazo cuando el sol sale ocultado, y la escena cobra vida. El arte callejero morfal cuidadosamente posiciona una serie de estrellas en la pared, las cuales parecen salir de la sombra del hombro en el reflector nocturno, haciendo esto algo que es mágico de ver. El humor inesperado llega muy lejos, y maldudas de que esta ingeniosa pieza de arte pone una sonrisa en la cara de cualquiera que pase. Este bloque de concreto claramente va a su marida practicando para el rol principal en la creación de El Grito, de Edgar Munch, y debo decir que el parecido es asombroso. El versátil ladrillo también aparece, en este simple pero graciosamente efectivo arte callejero, el cual realmente captura el dolor de una valla por el ojo. Ejemplos como este, juegan con nuestra tendencia humana a ver caras en objetos del día a día, conocida como Paredolia, el fenómeno psicológico que lanzó mil artes callejeros. Si has visto el resplandor de Stanley Kubrick, entonces este detallado trabajo de graffiti, habría sido suficiente para hacer que corrieras en dirección opuesta. Es casi como si el propio Jack Nicholson se estuviera escondiendo detrás de esta vieja puerta de granero, es ciertamente suficiente para sorprender a cualquier persona desprevenida. Este encantador arte en el pavimento es el producto de alguien con suficiente imaginación para ver, dos mochones de hierba no deseados, como los pontones de una porrista. Pasar por esta vivos chica de caricatura definitivamente alegraría el día de alguien, pero solo imagina si la cama estuviera pintada con Sprite ruso también. Este simcarte callejero por el artista español Pelag, es definitivamente una fuerte declaración política, ya que muestra el mundo literalmente llenoso por el drenaje. Un día de fuertes lluvias podrían convertir esta declaración en una realidad. Prestar un poco más de atención a tus alrededores diarios, podría revelar algo tan sorprendente como esto. Esta calcomanía callejera absolutamente colocada, hace parecer como que el ambiente urbano está siendo despegado para revolar un portal a un fundoso grado verde. Si tan solo fuera tan fácil. Esta ingeniosa transformación de una estación en el ordinario, en una bahía de vientos de león de gran tamaño, es el trabajo del artista callejero Roseworth, quien convierte las calles de Montreal en su propio camas personal, desde sospechosos pasos de sobra, hasta insectos más grandes que la vida. Él es responsable por su propia marca de creativas señalizaciones viales. Si alguna vez has querido pasos de cebra más imaginativos, o te has preguntado qué hay al final de las dobles líneas amarillas, aquí está tu chico. Los artistas de graffiti poseen la habilidad de transformar incluso los ambientes urbanos más mundanos en obras de arte. Y este ordinario drenaje se convirtió en la inspiración de una anatómica instalación de arte. Pienso que todos podemos estar de acuerdo en que esta calle se ve mucho mejor con los restos de un esqueleto rosado brillante pegado en ella, ¿cierto? A veces un poco de pensamiento astuto es todo lo que se necesita para traer algo de vuelta de las ruinas, como se prueba por esta astillada pintura, la cual ha sido reimaginada como el almuerzo de algunos Pac-Man hambrientos. El dueño de esta casa definitivamente no tendrá problemas dirigiendo a los invitados de ahora en adelante. Es naranja y brillante y... ¡Oh! Tiene a Pac-Man en todas partes. Mira este increíble mural en escaleras en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Horas de minucioso trabajo deben haberse usado en cada escena pintada a mano, las cuales se unen para convertir esta pendiente pronunciada en un total camino de arte. Algunos planes cuidadosos deben haberse hecho en este enorme dibujo en la nieve, el cual incorpora un poste de luz cercano para crear arte en 3D. El impresionante producto terminado, cuando se ve desde arriba, luce totalmente como que un gigante dejó caer sus lentes desde el cielo. Estilar ante grafite es una forma de abordar la campaña anti-fumar, y quien sea que la creo debe haber tenido un apetito muy grande. ¿Quién iba a saber que todo lo que se necesita era una línea recta para convertir el símbolo universal de fumar en una rebanada de un delicioso pie? Además, el área de pie suena en el lugar en el que debo estar. Si vives en un pueblo o una ciudad grande, probablemente te has fijado en estos elevados patrones llenos de baches esparcidos por todos lados. Estas baldosas a menudo se conocen como pavimentación braille, ya que ayudan visualmente a detectar un cambio u obstáculo en la acera. Y este arte callejero lleva las cosas a un nuevo nivel. ¿Alguien reconoce a este tipo? Alguien tuvo que pasar una gran cantidad de tiempo en un baño público para poder crear este ingenioso arte. Pero debo decir que valió la pena. De alguna forma, estos labios al estilo Rolling Stones encajan perfectamente con la expresión de Trump. Esta es una verdadera obra de arte. Este arte de graffiti es... tan simple pero satisfactorio al mismo tiempo. Incluso los bloques de piedra intactos al lado no podían detener el deseo de correr e intentar activar este interruptor gigante. Pero cualquiera que lo intente va a tener una mano muy a la vida. El arte callejero que interactúa con sus alrededores en vez de simplemente desfigurarlo es mucho más interesante. Este graffiti de Gato Chisire de Alicia en el País de las Maravillas ha sido colocado perfectamente para que parezca como que está sentado en una rama con sombra. Solo me pregunto cómo se vería esto en un día nublado. Aquí tenemos un ejemplo de un graffiti que cuenta una historia de cómo un artista astuto decidió proporcionar una explicación para esta deteriorada caja de circuitos. Por supuesto, la caja fue asaltada por un fastidioso ladrón de caricaturas quien ahora está caminando con un puñado de cables eléctricos. Aquí hay unas matemáticas rápidas para ti en caso de que olvidaras las reglas de multiplicación básica. Estas ventanas clausuradas serían aún una vista inagradable si no fuera por el artista de ojos de águila quien decidió convertirlas en una ecuación matemática en 3D. El arte más ingenioso en esta fotografía no es el graffiti en la pared de atrás sino la adición más sutil que quizás no veas a primera vista. El artista callejero Gogo Nogo agrega un perfectamente ubicado al otro lado a esta ordinaria parada de autobuses la cual interactúa con cualquiera lo suficientemente suertudo de asaltarse abajo de ella. Quizás los ángeles caminan entre nosotros. Incluso los retoques más pequeños pueden hacer diferencias grandes. Solo mira esta versión miniatura de la infame escena del edificio de Empire State's The King Kong. Se necesita una galleta inteligente para imaginar esta pequeña estructura expuesta como un trascacielos de Manhattan. Pero definitivamente es una combinación hecha en el cielo de películas. Este arte callejero toma una vista verdaderamente aterradora y le da la vuelta con algo de humor anticuado. Este canvas vacío proporciona la oportunidad perfecta para una recreación de la clásica advertencia de no wifi. Y el mensaje no entres en pánico, interactúa con la realidad. Es la frase perfecta para alegrar tu día. En un día regular una baldosa faltante llena de musgo no llamaría mucho la atención. Pero un poco de imaginación y un marcador blanco han convertido esta acera en algo por lo que vale la pena detenerse. Solo imagino un ecosistema completo existiendo allá abajo. Ciertamente es suficiente para hacerte sentir menos significante. Los artistas necesitan un ojo perspicaz para detectar el potencial en la vida urbana ordinaria. Y este arbusto desprevenido proporciona la oportunidad perfecta para algunos graffitis cómicos. Marge Simpson estaría orgullosa de este peinado. O quizás debería dar una oportunidad al verde para un cambio. Algunos dicen que el humor de retrete no es divertido. Pero este atrevido graffitis seguramente es suficiente para sacar una sonrisa de cualquier persona que pase. Lo que probablemente no duró mucho en hacerse podría proporcionar una vida de risas. Y los diminutos jeans de denim son un toque de genio. Puedes pegar unos ojos o una bruja en la mayoría de los objetos animados y llamarlo una cara. Pero raramente funciona así de bien como esto. De repente esta pipa de agua regular se ve como un adorable personaje de caricaturas con una gripe muy fuerte. Esta obra de arte escondida en una pequeña rebanada de la madre naturaleza oculta en el ambiente urbano. El estudiante chino de arte, Juan Pueg, ha creado una hermosa escena de atardecer dentro del tronco de un árbol la cual definitivamente era la intriga a las calles cotombinadas de Xiyazun al convertirlas en una galería de arte público. ¿Alguna vez te has fijado en que los volados de concreto en la calle son de forma perfecta para una réplica de arte callejero del cabello azul de Marge Simpson? Este excelente diseño realmente se ve como si la Marge de caricatura estuviera saliendo de la calle. Solo me pregunto cómo llegó bajo tiempo para empezar. Se necesita pensar rápido para convertir una alegría para la vista en una obra de arte como esta. Esta publicidad vendía mobile trágicamente se sale con su marido en la parada de autobús, pero no antes de que un artista astuto pudiera transformarla en una mágica escena de pesca y la silueta se parece mucho a Peter Pan. El artista callejero Tom Bob lentamente ha estado caminando en las calles de la ciudad de Nueva York en un sitio de juegos colorido con ingeniosas transformaciones de grafiti como esta. Cajas eléctricas humildadas y pipas oxidadas se han convertido en las bases de extravagantes y vibrantes personales de caricaturas como este tipo, las cuales seguro que alegrarán la monja de cualquiera. Echa un vistazo a este impresionante vendedor de relojes. ¿Y qué tal este gigante mata moscas? El cual cobró vida como una cubierta de arenate. O si sacar la basura parece una tarea, ¿por qué no enlistar un talentoso artista callejero para transformar tus aburridos viejos, desertáculos en monstruos como basuras como estos? Esta creativa y astuta obra de arte es ciertamente llamativa y cualquiera sería un tonto por no visitar estos peculiares personajes, aunque quizás no olvide de la noche. ¿Cuál de estos ingeniosos trabajos de arte callejero te impresiona más? ¿Le has visto alguno en la boda real? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.